Sabes que contigo siempre quise estar, y es a ti a quien amo, Dani Yal. Y así me hiciste sentir, por ti este amor que no creí, contigo aprendí de lo hermoso que es amar, contigo aprendí de la mano al caminar, contigo conocí los momentos especiales, son cuando estoy contigo en todos los lugares, contigo aprendí a valorar el tiempo, porque no estoy contigo tan solo un momento. Yo contigo conocí que es lo que este hace sentir, cuando estás con la persona para sobrevivir y sonreír, te me enseñaste a ver la vida diferente, y del dolor todo a demostrar lo que se siente, por ti lo daría todo por verte así de feliz, y si pudiera no inventaría nada para mí, quisiera que nunca te fueras de mi vida, y si eso para ti no se quedaría sin ti, Sabes que te quiero y que siempre te querré, y que estoy contigo y no te dejaré, yo. Por ti entendí lo que es ser feliz sin ti, sin ti no sé vivir amor, y así, y así me hiciste sentir, por ti este amor que yo no creí, por ti entendí lo que es ser feliz, sin ti, sin ti yo no sé vivir amor, y así, y así me hiciste sentir amor, Por ti entendí lo que es ser feliz sin ti, sin ti, sin ti no sé vivir amor, y así, y así me hiciste sentir, por ti entendí lo que es ser feliz, sin ti no sé vivir amor, y así, y así me hiciste sentir, Por ti este amor que yo no creí, por ti entendí lo que es ser feliz, sin ti, sin ti no sé vivir amor, y así, y así me hiciste sentir, por ti este amor que no creí, y oh. Contigo aprendí de lo hermoso que es amar contigo, aprendí de la mano al caminar, yo, contigo conocí los momentos especiales, son cuando estoy contigo en todos los lugares, yo, contigo aprendí a valorar el tiempo, Porque no estoy contigo en todos los momentos, yo, contigo conocí que es lo que este hace sentir, cuando estás con la persona para sobrevivir y sonreír, Me enseñaste a ver la vida diferente, y del dolor todo a demostrar lo que se siente, por ti lo daría todo por verte así de feliz, Y si pudiera no inventaría nada, para mí quisiera que nunca te...